En esta jornada tan rica de hechos políticos también hubo espacio para recordar y en esta ocasión lo que se recordó fue la figura del querido Gastón Sherlock, Dino, al cumplirse 77 años de su nacimiento. Lo recordaron los legisladores como una persona solidaria y enseguida vino a la memoria de muchos de los presentes el tornado de dolores cuando a pesar de haber visto destruida la propiedad en donde vivía Dino, se puso enseguida a ayudar a los vecinos para reconstruir la ciudad. El diputado Enzo Malán fue quien hizo uso de la palabra en el Parlamento frente a su familia y también a los músicos que lo acompañaron a Dino durante su carrera. Dino es un referente de la música popular uruguaya, referente para muchos cantautores como hoy quedó establecido en este homenaje y bueno, él estuvo residiendo sus últimos años en dolores en el departamento de Soriano, allí lo conocimos, lo conocimos también en su militancia no pública pero sí en la militancia en la solidaridad, siempre acompañando al más desvalido, al más necesitado, incluso en el tornado de dolores su casa, uno de sus hijos fue lastimado y bueno, su casa destrozada, él no estaba allí pero inmediatamente llegó y lo pudimos ver, trabajar, construir su casa junto a los demás obreros y ser muy solidario con los vecinos de la ciudad de Dolores. Entonces, él era una persona, como también se dijo aquí, que nunca decía que no a algún festival popular o solidario, a veces se hace sobre alguna persona que necesita determinadas cosas, bueno, él va a cantar y siempre estaba, siempre estaba para dar una mano. Entonces, más allá de lo musical, que es un referente importante para la música uruguaya, desde el humano, para nosotros nos parece importante reconocer y recordar. Cuando decimos reconocer es pasar por la mente y recordar, pasar por el corazón a esta persona que dejó marcada una huella en los uruguayos. Pionero e inspirador para las generaciones de músicos que lo siguieron, el homenaje terminó con el clásico Milonga de pelo largo de Dino.